Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Si quieres déjame decirle al pentejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estar embarcando, tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas te digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Solo deja que tus amigas te digan que es de tu vida Por elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pentejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone Porque no estás embarcando, tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas te digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Espero que te quiera mucho, mucho más que yo